Por presentar la denuncia penal, por la retención indebida de los haberes del señor Víctor Hugo Páez, por haber continuado en la documentación como activo, empleado en un municipio, planta permanente, pero él no percibía sus haberes, sino que eran retenidos por parte de la municipalidad, en su caso el intendente municipal, quien retenía los haberes del señor. ¿De qué periodo? Desde el mes de octubre de 2019 hasta la fecha. ¿En qué se contó el periodo, si el señor nos puede contar, sobre la atención, se presenta por favor? Sí, mi nombre es Víctor Hugo Páez, empleado en la municipalidad de Santa Rosa. Bueno, yo me desempeñaba en tareas generales, en distintos lugares, porque me trasladó para distintos puntos. La última vez que me trasladó a 40 kilómetros de mi casa, de mi domicilio, me resultaba muy difícil seguir cumpliendo esa función, por eso tomé la decisión voluntariamente de no ir más, no presentarme más, porque ya los números no me cerraban, el sueldo era muy bajo. Y bueno, llegamos hasta este instante, yo pensé que estaba fuera, y resulta que me doy con la triste noticia, no sé, de que él me sigue percibiendo los haberes míos, porque figuro ahí en toda la documentación, que está hoy en la actividad. ¿Cuánto estima esta destrabajación? ¿Cómo caracterizarlo? ¿Cómo? ¿Cuánto es el total que se ha cobrado desde el momento de vida? Y bueno, esto sería cuestión matemática, desde octubre de 2019, a la fecha, con todo lo que significa, los meses, las licencias, los guinaldos, todo, todo. No, 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 no sabía. ¿Cuánto es el total que se ha cobrado? Hoy por hoy no sé exactamente cuánto están cobrándolo en este momento, pero en aquel tiempo cobrábamos 8.200 pesos, en total, en dos partes. Una parte al principio del mes y después se complementaba a mediados del mes. Y bueno, yo te figuro ahí que cobré hasta noviembre la parte esa del principio del mes, que era la canasta, y a mediados del mes ya no se cobró el complemento del sueldo. Y de ahí nunca más. ¿Cuál fue la causal de despido? No, no, no hubo despido. Yo voluntariamente dejé de ir porque, bueno, voluntario por decir así, tomé la decisión debido a que ya no me alcanzaba, estaba trasladado a 38 kilómetros de mi casa, 40 kilómetros. Y me tenían que trasladar en moto y ya los números no se daban. Bueno, desde el municipio jamás hicieron los trámites administrativos para la baja. Es decir, que el municipio debió haber iniciado ya sea un sumario o la notificación al menos de que él no debía presentarse más y, consecuentemente, hacerle el sumario por el hecho de ser planta permanente para dejar de percibir los haberes. Este trámite nunca se hizo, con lo cual, digamos, la denuncia viene a colación de que en los papeles el sueldo del señor siguió ingresando a la municipalidad, pero no fue percibido por él.